... ...pues yo entiendo que son dos objetivos... ...primero un momento de distensión para toda la gente que está... ...confinada en su casa que lleva ya mucho tiempo y... ...este es un momento que sale al balcón y... ...un momento de alegría si quieres decirlo así... ...y luego es un momento sobre todo de reconocimiento... ...de reconocimiento de la población hacia nosotros... ...y sobre todo de reconocimiento hacia los medios sanitarios... ...que son los que están dando la batalla. Tal como ha dicho el teniente hemos decidido hacer este... ...este homenaje de reconocimiento sobre todo a los sanitarios... ...que son las personas que están ahí al pie del cañón... ...con todos nuestros enfermos... ...también a la gente que está en los balcones... ...que vamos, es un ejemplo de respeto y de cumplir las normas... ...que se nos están imponiendo... ...que es muy difícil estar en este confinamiento... ...y bueno, hoy hemos decidido junto con 061, Guardia Civil... ...Bomberos, Policía Local... ...hacer un pequeño circuito para agradecer a toda esta gente... ...como bien he dicho, primero a los sanitarios... ...que son los que están al pie del cañón... ...pero también a toda esta gente que... ...a todos los ciudadanos que tenemos en los balcones. ...hemos decidido... ...empezar el homenaje en el hospital... ...en la puerta del hospital... ...y así al mismo tiempo... ...también a... ...a los guardias civiles que... ...que tienen su cartel allí delante... ...hemos estado ahí dándonos un aplauso de... ...de ánimo para todos... ...y a continuación hemos... ...circulado por la Avenida Aragón... ...la Avenida Galambergua... ...por la Ronda de Caspe... ...subido por la Avenida Huesca... ...y ahora nos encontramos frente al Centro de Salud... ...que también merecen... ...vamos, al máximo este... ...este homenaje... ...y ahora a continuación... ...pues se van a dispersar los vehículos... ...y van a estar por distintas partes de la ciudad... ...porque nos lo está pidiendo la gente... ...la gente está pidiendo que... ...que quiere vernos ahí... ...y nos quiere agradecer este... ...este esfuerzo que estamos haciendo... ...tanto... ...como bien he dicho... ...bomberos, sanitarios... ...Guardia Civil, policía local... ...y vamos... ...y nosotros también pues... ...como un reconocimiento a toda esta gente... ...que está confinada en sus domicilios. ...muy emocionante, muy emocionante... ...es emocionante porque es una respuesta... ...pues como podéis ver... ...el 90% de los balcones... ...están con la gente aplaudiendo... ...y creo que... ...que es para eso, para lo que vamos. Aplausos. 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 Aplausos.